muy buenos días para todos nuestros asistentes a un nuevo webinar el día de hoy viernes esperamos se encuentren muy pero muy bien vamos a inicio con una información importante acerca de nuestra tienda verde nuestra tienda verde pues se encuentra aquí en bogotá en el centro de la ciudad para que vayan y visiten en nuestro nuestra tienda ya pueden encontrar todos los productos que tenemos disponibles en este momento también a través del chat marisol sainz estará a cargo de mostrar pues los links para que ustedes puedan ingresar y también conocer la tienda verde recordarles que tenemos nuestro newsletter en este momento usted puede escanear el código qr o si desea a través del chat se le va a estar enviando el link para que usted se suscriba y conozca de primera mano los productos nuevos noticias capacitaciones que tengamos en cetacateco colombia recordarles también que contamos con nuestro canal de youtube en este momento nuestro canal de youtube pues cuenta con todo el tema de tutoriales también tiene diferentes cosas como por ejemplo en vídeos acerca de productos nuevos etcétera entonces también para que usted vaya y nos visite también recordarles que contamos con nuestra comunidad esta comunidad pues ya lleva un tiempito y en este momento somos ya casi 400 personas que estamos en esta comunidad así que lo invitamos a que usted pues se suscribe y pues se conecte a través de estos grupos estamos en telegram y en whatsapp a través del chat también se le van a estar enviando a ustedes los links si le quedan mucho más fácil o si desea también escanear el código qr recordarles que tenemos redes sociales facebook instagram youtube linkedin y tiktok y ahí nos pueden visitar conocer acerca de primera mano nuestros productos y también que nos visiten en nuestra página web recordarles que también contamos con una línea de domótica en giteco esta línea pues ya sacó su segunda fase estas son nuestras redes sociales y la página web para que vaya y conozca los productos que tenemos cámaras alarmas videotimbres bombillos etcétera y ahora sí sin más preámbulo diego como estás ya podemos ahora sí iniciar como tal la presentación formal hola paula buenos días buenos días a todos espero que estén muy bien sin más ahora sí voy a comenzar con mi presentación del día de hoy que es cmp 200 que es una barrera vehicular de bajo tráfico podríamos hablar que es de bajo medio tráfico que pues en realidad si está diseñada para más o menos un millón y medio de ciclos antes de alguna posible falla que sabemos de que ese ese dato puede ser mucho mayor o puede ser menor en base a la instalación en base al mantenimiento preventivo correctivo que se le tenga que hacer o se le vaya a hacer entonces precisamente estas presentaciones es para eso para poder trabajar e instalar lo mejor posible estas soluciones vamos a estar hablando de las características de lo que es esta barrera las recomendaciones e instalación más bien está más bien dicho instalación y luego las recomendaciones de lo que puede pasar y con posibles configuraciones y posibles software con los que se puede utilizar y por supuesto de nuestro portafolio de ctecateco entonces eso es una barrera que realmente la estamos trabajando en el mercado latinoamérica hace un año larguito digamos que en colombia si se demora un poco más a ver lo traído prácticamente ya tenemos disponible con los diferentes mayoristas este modelo de barrera entonces perfectamente ya pueden estar preguntando con sus comerciales pues los precios y los diferentes modelos del brazo prácticamente eso es lo que podría diferenciarse en los accesorios y los accesorios que también vamos a estar mirando esa parte el día de hoy entonces esto es un producto por supuesto desarrollado por ctecateco para el control de acceso en estaciones estacionamientos públicos o privados de bajo medio tráfico ya viene con un diseño elegante incluso es con pintura de horneado entonces pues ya es una pintura que por supuesto está diseñada para trabajar a semi exterior semi exterior no totalmente exterior quiere decir que si es necesario muchos parqueros que si están casi a exterior o están exterior la barrera lo que se recomienda es que sí que algo resguardada para que no le caiga de lleno la lluvia vienen con un motor robusto para brindar un servicio confiable y de alta disponibilidad con el precio más competitivo del mercado es precisamente una de las premisas una de las cosas en las que se está cateco trabaja bastante y con la facilidad de facilitar el transporte instalación la barrera se puede equipar con un brazo en aluminio tipo telescópico en realidad este brazo telescópico es opcional dentro de los modelos que se trajeron hoy en día a colombia aquí si estoy hablando de la parte de colombia si se trabajaron con brazos fijos entonces pues digamos que lo que por ahora pueden estar preguntando con los comerciales es los brazos fijos o de tres metros o de cuatro metros o de seis metros son los tres modelos de brazos con los que se trajo que opcional si a futuro consideramos de que este modelo empieza a moverse mucho bastante este tema de que se tenga el brazo telescópico eso ayuda a algunos costos de envío y de transporte y pues precisamente también ayudan mucho a ese tema de la instalación dentro de las características principales que voy a estar repitiendo constantemente en toda mi presentación entonces tiene iluminación inteligente que indica el estado de apertura de la barrera esa iluminación la tenemos aquí en el frente donde este display va a iluminar en color rojo o en color verde pues dependiendo del estado de apertura o cierre de la barrera precisión en el diseño es decir aunque los componentes son algo robustos por decirlo así en realidad son eso y es un diseño sencillo pues precisamente en muchas de las cosas y más cuando hablamos de mecánica entre más sencillo pues más eficiente y mayor vida útil puede tener entonces pues realmente de sus características de esta barrera es que es un mecanismo sencillo que lo vamos a estar viendo más adelante que precisamente es lo que nos da como esa calidad teniendo un costo bastante asequible por supuesto en caso de que haya un corto de fluido eléctrico entonces el motor tiene unos mecanismos antigolpe que puede que van a proteger todo lo que es su funcionamiento después de que vuelva a iniciarse el el fluido eléctrico capacidad de modificar la dirección de giro durante la instalación no recomendamos tanto hacer este proceso pero es algo que si lo permite hacer voy a tener un apartado en la presentación donde voy a hablar levemente de esta parte y apertura manual en caso de pérdida del fluido eléctrico ya sea que quede completamente cerrado o que quede completamente abierto digamos que el mecanismo nos da la posibilidad de con una pequeña manivela hacer ese proceso manual si es el caso que así se vaya a necesitar por la operación del parqueadero donde se está instalando dentro de sus características el largo del brazo menor a 4.5 metros en realidad puede trabajar desde desde 1.5 metros como mal como el más con lo más cortico o hasta 6 metros cuando se trabaja a 4.5 metros o menos quiere decir que la velocidad de apertura y cierre va a ser aproximado 3 segundos cuando lo largo del brazo es de 4.5 o más hasta 6 metros la apertura de la apertura o el cierre puede ser hasta 6 segundos puede ser incluso 4 o 5 segundos dependiendo como se ajuste el resorte y el material con el que esté el boom o la barrera o la pluma como ustedes le llamen en cada país entonces bueno eso es lo que se debe tener en cuenta la fuente de alimentación nosotros colocamos acá 110 voltios 60 hertz que es lo que trabajamos en Colombia pero en realidad es una fuente full duplex que puede trabajar desde 90 hasta 240 voltios y en 50 o 60 hertz es decir diseñado para trabajar en cualquier país en cuanto a lo que es el consumo de energía 100 vatios en operación cuando el motor está o haciendo la apertura o el cierre o 35 vatios en reposo o menos dependiendo de la cantidad de accesorios con los que se hayan instalado ahorita vamos a mirar de esos accesorios ella incluye dos controles remoto donde yo tengo la posibilidad de agregar hasta 15 controles remoto si es el caso que vayan a tener varios operarios o algunos clientes digamos que VIP dentro de lo que es el control remoto estándar igual se le pueden agregar otros tipos de controles remotos porque él trabaja como tal utilizando lo que es pulso seco entonces perfectamente podemos también adicionar otros tipos de accesorios o de marcas para esa apertura el material del brazo ya sea telescópico o brazo fijo es de lo mínimo su temperatura de operación desde menos 25 hasta 75 es decir que si está diseñado o para trabajar como en estos días aquí en Bogotá está haciendo fríos tremendos o también en ciudades como costeras donde la temperatura puede ser bastante alta entonces pues digamos que si está muy diseñado para soportar muchas temperaturas humedad de operación 90 grados aquí en Colombia si tenemos algunas ciudades donde se puede superar esa humedad en la temperatura perdón ahí es donde se recomienda que no esté totalmente exterior estas son sus dimensiones es relativamente un tamaño estándar ni muy pequeña ni muy grande miramos si han hecho preguntas si hay una pregunta Diego de el señor Martínez que nos dice para qué cantidad de parqueaderos o apertura la recomienda como tal ella está diseñada para es de un millón y medio de ciclos antes de algún tipo de falla quiere decir que un parqueadero que quieran tener operando el equipo con un flujo vehicular de aproximadamente 70, 80, máximo 100 la barrera pues puede estar trabajando mientras se haga un buen mantenimiento durante más de un año y medio dos años o tres años y obviamente son ciertas piezas las que se desgastan entonces seguramente acá ya tenemos algunas pequeñas cantidades de esos reemplazos de esos repuestos que pues van a seguir dándole mayor vida útil a todo lo que es la barrera entonces 100 aperturas no es un tráfico alto por eso que precisamente decimos que está diseñado para bajo tráfico bueno entonces dentro de las funciones básicas si nos permite ajustar el ángulo de apertura que por defecto está a 90 grados más o menos 2% porque él tiene unos fines de carrera que esos fines de carrera se pueden ajustar para que acá en Colombia así ya se nos han dado algunos casos donde se requiere que llegue o abra hasta la mitad porque puede que ya con eso sea suficiente lo que ayuda precisamente a que en los tiempos la velocidad todo eso sean más eficientes o porque el techo si se coloca ahí interior no permite que abra totalmente entonces podemos ajustar ese ángulo de apertura entradas para accesorios de seguridad como detectores vehiculares o sensores infrarrojo o radares o detectores de impacto que todos esos accesorios precisamente ayudan a mejorar las necesidades que soliciten o piden los clientes protección del motor quiere decir que la barra incluye temporizadores que regulan el tiempo del funcionamiento del motor cuando por ejemplo los sensores de límite de apertura no funcionan correctamente o se hayan dañado el motor como tal dentro del mecanismo interno si va a tener unos engranes para que en la instalación y ahí viene un punto importante aquí por eso se está hablando que en situaciones extraordinarias que si el motor llega a no detectar el sensor magnético porque cuando lo estuvimos ajustando manualmente para que cerrara a 80 grados de pronto no se apretó bien entonces después de cierta cantidad de días funcionando termina de soltarse y se cae entonces igual el motor en los engranes si va a tener la posibilidad de frenar cuando él detecta que no está avanzando más que es cuando se descuadró el fin de carrera toda la parte interna del motor y motor reductor porque en realidad es un motor reductor si está diseñado pues para que este tipo de situaciones no vayan a dañar el mecanismo y adicional entonces podemos agregar botones de salida botones inalámbricos paneles de control de acceso que es como normalmente se trabaja receptores inalámbricos o cualquier interruptor o dispositivo eléctrico que me genere un contacto seco además digamos que ya como les comentaba ya se incluyen dos controles remoto que esos controles remotos tienen un alcance hasta 30 metros con línea de vista bueno creo que por aquí trapar otra pregunta ah no hay varias preguntas más dice Mildred sin aperturas diarias o por hora diarias y dice José Fernando quisiera saber si es posible instalar una barrera abatible cuando se habla de barrera abatible debe ser el brazo retráctil si es posible traer brazo retráctil a este modelo de 4.2 metros pero la altura debe poner dos barreras de 1.5 metros y 2.7 metros respectivamente creo que eso es lo que ahorita estaba hablando precisamente si el techo que creo que lo que entiendo es que parece que la altura es de 2.7 metros entonces debe quedar cada pedazo más o menos de 1.5 o más o menos 1.7 metros entonces si es el caso que esa altura cuando el brazo se escualice tampoco alcanza a dar a la apertura de 90 grados si se puede ajustar para que llegue hasta esa altura máxima de ese techo que es 2.7 metros entonces ahí es donde se juega con esos fines de carrera creo que esa es la pregunta si quieres José la vuelves a repetir si es el caso que la haya entendido mal bueno que pena te interrumpo Diego antes de techo ya escribió la altura es de 2 metros escribió a la altura del techo es de 2 metros entonces es un techo bastante bajito entonces seguramente 2 metros acá precisamente estamos viendo ya la altura de mi barrera es de 890 milímetros hasta donde va el brazo o prácticamente digamos ahí es donde anclaría el brazo donde suba un metro que una barrera es un metro obviamente muy cortico para poder hacer un bloqueo de vehículos entonces ahí seguramente si toca usar brazos escualizables y seguramente con esos 2 metros de altura pues hay que precisamente hacer ese ajuste más adelante acá precisamente dentro de esas características estoy mostrando de forma visual cómo se puede ajustar eso entonces va el soporte donde se fija el brazo que ese ya viene de esta forma dentro de la caja si es necesario obviamente tener un embalaje y un cuidado en el transporte va la antena receptora del control remoto por eso que nos da esos 30 metros de distancia y luego en mi siguiente diapositiva tengo entonces el tema del brazo para conexión del resorte el volante del motor que este volante de motor es precisamente cuando se requiere manualmente hacer esa apertura o ese cierre cuando se hace un mantenimiento cuando se hace el cambio de sentido de la barrera el resorte de tensión que este resorte de tensión es el que precisamente se usa dependiendo de lo largo del brazo entonces pues ya tendré que apretarlo o soltarlo lo que es el riel para los diferentes accesorios ya incluye lo que es un interruptor del voltaje de alimentación directo la tarjeta de control para precisamente tener el control remoto los pulsos secos los sensores de detección del vehículo y ya también se incluye la fuente de 12 voltios que esa fuente de 12 voltios es donde va conectado los LEDs para la indicación que esos LEDs por defecto ya vienen uno en la tapa en la tapa frontal o adicional se le puede colocar como un accesorio otra tira de LEDs sobre la pluma o el boom o la barrera propia y aquí es donde van los límites de carrera entonces en esa parte es donde se ajusta precisamente cuáles son los topes a los que quiero que la barrera abra y o cierre donde precisamente por acá en esta imagen es donde tenemos un eje de transmisión que es bastante robusto aquí es donde se fijan los límites de carrera los rodamientos son estándar quiere decir que esos rodamientos que se trabajan en motos en camiones en carros en vehículos también los podemos conseguir en el mercado local que dependiendo obviamente de cómo se haya instalado cómo se haya ajustado esos rodamientos pueden tener un desgaste después de 50 o 100 millones de aperturas también esos rodamientos se pueden cambiar en el mercado local hablando de Colombia y pues este es el brazo de conexión al eje y el brazo de unión que esos brazos son los que se intercambian cuando se requiere el cambio del sentido de la barrera dentro de los accesorios entonces uno de los accesorios que hoy en día más recomendamos es este modelo que se llama OVR10 que creo que hay otra pregunta más si hay otra pregunta si quieres te ayuda a leerla tenemos una de Fabio que dice ¿se le puede tener un acceso con tarjeta o código de barras? si si eso eso es posible voy a hablarlo ya al final de la presentación y queda una de José que creo que seguían hablando con el tema de la altura y dice que suba 1.5 vertical y luego se despliegue 2.7 metros más horizontal si correcto eso es lo que es el brazo escualizable o abatible 2.7 metros incluso no es no es tan largo entonces yo creo que sin problema este modelo se puede trabajar para ese requerimiento de esa necesidad entonces el VR10 es un accesorio que lo instalamos a ver yo le hago un pequeño zoom aquí a mi presentación se instala en el lateral de nuestra barrera por supuesto mirando hacia donde van entrando saliendo los vehículos si es el caso que sea entrada y salida y lo que hace este radar es precisamente detectar si el vehículo está pasando entonces por supuesto no va a permitir que empiece a bajar el brazo este accesorio nos permite primero es un solo equipo entonces no como los infrarrojos que los infrarrojos PIR o los sensores infrarrojos se necesita tener uno a cada lado adicional a eso los infrarrojos tienen también otra desventaja y es que la suciedad la lluvia todo esto si le afecta demasiado este tipo de radares están diseñados pues precisamente para que obvio si hay que hacerle una limpieza de vez en cuando o sea si está totalmente embarrado no sé porque pasó un carro con las llantas totalmente sucias y alcanzó a caerle un pedazo de barro obviamente eso si es necesario limpiarlo pero el polvo estándar todo eso no le va a afectar como por ejemplo la cinta roja estos BR-10 vienen con un accesorio USB que lo conectamos a un computador para programarlo programarlo en base a la distancia del brazo o del carril vehicular quiere decir como en el caso de José nos dice que el carril es más o menos 2.7 metros entonces ajustamos que la distancia de detección va a ser a 2.7 metros o 3 metros donde podemos configurarlo desde 0 metros hasta 6 metros o también tengo la posibilidad de a través de comunicación RS-485 conectarlo a paneles para poder saber si hay algún obstáculo o un vehículo que quedó varado por ejemplo y nos genera una alerta o una notificación entonces ventajas pues que obviamente es de rápida instalación y puesta en marcha permite ahorrar mano de obra que precisamente pasar cableado tubería de un lado o de otro de la vía vehicular pues obviamente es una obra civil muy considerable entonces pues eso es lo que facilita o también tenemos sensores de masa o binas de piso que estos pues digamos que ya son mucho más robustos pero es posible también hacer conexión de este tipo de equipos o accesorios ya hablando de lo que es el método de autenticación o de acceso por supuesto podemos trabajarlo con antenas UHF 5 Pro o UHF 10 Pro de las cuales tenemos webinars videos en YouTube mucha más información detallada de estas características digamos que acá está lo principal pero voy a avanzar para poder ahorita hablar un poco más de los temas de la instalación y otras consideraciones que estas antenas UHF las voy a poder trabajar con diferentes modelos de TAG o de tarjetas que acá en Colombia hemos trabajado tanto los que son tipo billetera o tipo tarjeta plástica que se puede retirar desde un desde un cardholder o por ejemplo UHF el modelo UHF TAG 3 que este es para instalar sobre la placa vehicular o los convencionales los que más se trabajan UHF Parking Tag que este es el que va pegado al panorámico o inclusive tenemos otro modelo que va pegado por fuera del panorámico que este aguanta lo que es lluvia entonces pues están estos modelos que son este es el más convencional el UHF Parking Tag pero pues también importante que dependiendo del escenario pueden ser otro tipo de accesorios como les comenté invitados a que vayan a nuestro canal de YouTube y pues allí está mucha más información detallada de cómo se instalan estos equipos UHF otro de los equipos con los que se puede combinar los que se combinan las barreras son cámaras LPR que tenemos este modelo que es LPR S1000 que cuando se coloca esta referencia de Col es porque el algoritmo está diseñado para las placas colombianas también igual sé que está ya bien desarrollado el algoritmo para México para Argentina para Perú entonces por supuesto en sus mercados los pueden conseguir sin problema donde esta cámara viene para conectar lo que sería de la barrera vehicular lo que es el estado del brazo si está abriendo si está cerrando para que precisamente si la cámara está haciendo una lectura de una placa entonces yo puedo ajustar para que hasta que no esté completamente cerrada la placa perdón la talanquera no me lea la siguiente placa entonces esto por ejemplo es una de las posibilidades de conexión de la barrera vehicular pues con este modelo de cámara o tenemos otro modelo de cámara que es nuestra nueva LPR CarID esta LPR CarID también ya tenemos varios webinars esto es una integración que nosotros tenemos con Neural Labs quiere decir que la licencia que se incluye con esta cámara que ustedes también ya pueden preguntar con los diferentes mayoristas la licencia que incluye esta cámara es Neural Edge así es como se llama el motor o la licencia con la que trabajamos de Neural Labs que ellos son muy muy fuertes en este tema de reconocimiento o lectura de placas vehiculares entonces también por supuesto súper invitados a que puedan buscar y mirar más a detalle todas las características que tenemos de esta cámara bueno antes de pasar a la instalación de barreras creo que por aquí hay otras preguntas tenemos tres preguntas el tema está bastante interesante las personas están muy muy activas esta pregunta viene de John y dice ¿este equipo puede trabajar a la interperie o necesariamente debe estar en un interior? puede trabajar a interperie teniendo en cuenta que pronto donde se esté instalando no hayan lluvias torrenciales si hay lluvias torrenciales que bueno en realidad si hablamos de Colombia si la mayoría de sitios cuando hay lluvias muy fuertes esto le afecta es decir en realidad la barrera tiene IP IP54 quiere decir que si es lluvias leves soporta si es lluvias torrenciales no lo soporta entonces si el proyecto donde se está instalando si se entiende que por de pronto el edificio que está al lado de pronto una garita que muchas veces está al lado de una garita o de una caseta alcanza a protegerlo colocarle un techo puede ser suficiente eso es semi exterior si está totalmente exterior y sabemos que el sitio donde se va a instalar llueve mucho pues obviamente tener en cuenta también agregar esa protección vale José Fernando nos pregunta ¿tienen algún dispositivo inalámbrico que me permita conectar la barrera con la controladora y entrar en obra civil evitar obra civil? si es siempre necesario que la barrera pues primero la obra civil más pequeña si hay obra civil que se tiene que hacer es obviamente la alimentación a 110 voltios que esa alimentación a 110 voltios prácticamente ese cableado que estamos colocando ahí hacia seguramente el sitio más cercano que tengamos para sacar esa alimentación ahí lo mínimo es colocar un cable UTP ese cable UTP es el que va a ir a ese dispositivo de control que ese dispositivo de control puede tener como ya lo habían dicho ahorita códigos QR tarjetas de proximidad inclusive temas de huellas si hay que hacer una mínima obra civil y sí si tenemos diferentes modelos y accesorios ya sean inalámbricos o con celular de código QR para poder generar ya la apertura y la última pregunta es de Franklin que dice ¿el radar avisa la presencia del vehículo con pulso de rele? sí así es lo que es como tal el radar el VR10 el trae puerto de relevo para precisamente indicar el obstáculo tiene puerto RS-485 tiene puerto USB para programar entonces esos son los diferentes puertos con los que cuenta el VR10 esas son todas las preguntas entonces instalación de las barreras vehiculares acá tengo un video corto que habla o donde se muestra más o menos esas obras civiles que hay que realizar todas nuestras barreras obviamente vienen con la plantilla que se utiliza para hacer el montaje y la apertura de los hoyos entonces obviamente sí se recomienda que siempre se utilicen estas plantillas él viene ya con lo que es la medida de los orificios pues prácticamente es obviamente utilizar herramienta apropiada se incluyen lo que son los chazos expansivos o tornillos expansivos obviamente esto es un equipo que es relativamente pesado entonces siempre tener apoyo entre dos personas súper importante en la instalación voy a pasar un momento el video que siempre el suelo donde se vaya a instalar esté bien nivelado ya por ahí con algunos modelos pasó que el suelo primero no estaba bien nivelado y segundo tampoco tenía una liquefacción no un proceso de secado muy bien entonces eso hizo que la barrera poco a poco fuera vibrando ella misma porque el suelo donde se instaló vibra mucho entonces eso hace que la vida útil vaya a afectarse a futuro entonces pues bien importante que si el suelo de el montaje no está bien nivelado no está bien nivelado también hacer como esa obra civil y si es el caso hacer lo que acá llamamos en Colombia en jerga popular un pollo o lo que sería una base entonces hacer esa base para que allí ya se haga la fijación correctamente también recomendado utilizar esto pegamentos epóxicos porque es que en muchas ocasiones solamente utilizamos los tornillos y ya pero recordemos que esto al tener motores hay vibración por mínima que sea esa vibración cuando no utilizamos esos pegamentos entonces la barrera se va a soltar los tornillos se van a empezar a soltar entonces utilizar esos pegamentos pues para que precisamente los mantenimientos preventivos no tengan que ser cada tres meses sino que los podemos organizar cada seis meses o cada ocho meses entonces pues todo este tipo de accesorios aunque parezcan pequeños pues a largo plazo son muy importantes entonces aquí está por ejemplo como el paigante la silicona por ejemplo si se va a utilizar leds de indicación esos leds precisamente con esa silicona cubrir todas las conexiones para que también la parte eléctrica no vaya a sufrir a futuro por su peso así es como se hace la fijación del brazo este es el modelo cuando es el modelo de brazo telecópico vuelvo y les comento que los que se trajeron por ahora acá en Colombia son de son fijos este accesorio de la cinta es precisamente porque él tiene un sensor de cámara de aire que si alcanza a tocar el vehículo él genera un cambio de aire esa presión de ese cambio de aire es el que hace que el sensor detecte de que debe abrir la barrera eso también es un accesorio adicional o opcional eso es relativamente en videos y manuales es de todo sencillo la primera vez puede que se les dificulte pero en realidad nosotros les damos todas las indicaciones y pausas para que tengan en cuenta a la hora de hacer una instalación bueno hay precauciones en el momento y la instalación aunque bueno creo que por aquí hay varias preguntas más si hay varias José Fernando nuevamente pregunta si las cámaras tienen la tecnología de reconocimiento de placas integrada o solo envía imágenes para que el software haga reconocimiento la cámara ya tiene la tecnología para hacer reconocimiento de placas es decir un poquito más adelante voy a hablar de los software pero si hablamos de las cámaras las cámaras ellas internamente sin necesidad de software porque inclusive las cámaras tienen browser o interfaz web entonces simplemente con cualquier computador convencional podemos trabajar con un archivo plano CSV o TXT subir las placas y prácticamente ya la solita cámara con esta barrera ya podemos trabajar un control de acceso vehicular mediante lectura de placas ok Andrés nos hace dos preguntas buen día para ti Andrés y es ¿se puede conectar botones inalámbricos para la apertura? si ya sea propios de Zetacateco o inclusive de otras marcas obviamente de otras marcas debe tener lo que es el receptor inalámbrico del control remoto de la otra marca que se esté usando ok y la segunda pregunta es ¿tiene sistemas sensores para iniciar el cierre inmediato de la barrera y evitar el daño de un vehículo? si correcto precisamente en el video anterior estábamos mostrando que uno de los posibles se pueden utilizar varios accesorios simultáneamente por ejemplo podríamos trabajar el UR10 que es el radar que va a estar detectando si está empezando a entrar un vehículo otro accesorio es el boom que ese boom es un caucho que genera una cámara de aire que esa cámara de aire significa que si la barrera alcanzó a tocar el pecho entonces obviamente el caucho es flexible cuando alcance a hacer ese cambio de presión entonces el sensor me va a decir que abra la barrera de inmediato entonces si podemos combinar incluso en el mismo proyecto varios accesorios así ya van las preguntas vale listo igual aquí ya he comentado algo de lo que les había comentado que el suelo esté totalmente nivelado que si no es firme y estable entonces se requiere hacer una base de cemento antes de la instalación o inclusive hacer un cerramiento adicional ya sea con bloques con ladrillos o con el propio cemento entonces eso es uno de los puntos bien importantes que en algunos proyectos pues no se ha cumplido esto que aparentemente es básico por eso lo aconsejamos que el brazo se puede acortar pero no se puede alargar es decir obviamente si nosotros en el proyecto requerimos que el brazo del largo sea más cortico pero a futuro el cliente dice no si metámosle esos 40 centímetros adicionales por supuesto no se recomienda que se haga un pegado porque ya pasó también con otras láminas adicionales y tornillos porque obviamente ese peso y esa desvariación influyen en que no se haga la apertura correcta entonces no se recomienda hacer como ese tipo de modificaciones a lo que es el brazo más que todo se requiere que se ajuste muy bien el tema del muelle y los resortes en base a lo que pese esa barrera porque precisamente digamos que esto es física de palancas entonces esa física de palancas significa que como el columpio de un niño por decirlo así requiere que esté en toda la mitad la fuerza para que sí pueda hacer ese balanceo cuando hablamos de una barrera entonces la barrera por supuesto el peso entre más largo va a ser más peso quiere decir que más necesitamos apretar el resorte para que apretado el resorte me pueda levantar la barrera entonces jugar con esas presiones es uno de los puntos importantes para tener las velocidades correctas de apertura y cierre que cuando hablo de velocidades correctas es tratar de llegar a esos 3 segundos 3-4 segundos que es una buena velocidad de apertura y pues precisamente para que la vida útil del motor y todo el mecanismo pues no vaya a ser afectada por supuesto no cambiar nada del cableado que el cambio de estos cableados o hacer estas conexiones pues se recomienda siempre que esté apagado conectar los accesorios todo eso siempre tiene que estar apagado tratar de buscar que el gene de la tierra la masa si esté ajustada correctamente porque esto es un equipo metálico que va a estar a semi exterior quiere decir que si un relámpago cae y no tenemos puesto este GND chao toda la parte electrónica si se agrega este GND es muy probable que pueda salvarse entonces pues son recomendaciones por supuesto que pueden ayudar a que la vida útil de estos equipos sea de varios años y bueno igual les recomendamos que estén preguntando con todos sus mayoristas o distribuidores porque vamos a estar haciendo varios entrenamientos y capacitaciones en diferentes ciudades de Colombia y nosotros por supuesto súper invitados también a que estén pendientes y seguramente allá podamos vernos las caras bueno cambio de dirección aunque antes de mirar esta parte creo que por ahí hay otra pregunta más sí hay varios Diosco Iré Prieto nos pregunta si se va la energía y va pasando un carro cuando la barrera esté arriba ¿qué pasa con la barrera? ¿se sostiene o se cae sobre el carro? se sostiene inclusive hagamos de cuenta que la barrera estaba subiendo el mismo impulso del motor va a alcanzar a que termine de subir otros 3, 5 centímetros más ya sin fluido eléctrico se va a mantener en la posición en la que estaba vale Andrés Castro nos pregunta ¿están disponibles todos los repuestos para reparación como tarjeta electrónica muelles piñones? hoy en día tenemos yo creo que más de la mitad de los repuestos es decir algunas palancas algunos resortes y una tarjeta electrónica que es digamos lo que es más frecuente ya a futuro si de pronto alguna accesoria adicional o alguna parte adicional vemos que se requiere tener también en stock pues seguramente la estaremos trayendo ok Fabio nos pregunta por intervalos de tiempo cada cuánto se debe hacer el mantenimiento de este dispositivo más o menos cada 200 mil ciclos a 500 mil ciclos depende mucho del sitio en donde se está instalado quiere decir si lo tenemos en un ambiente un poco húmedo el tráfico es medio medio alto 100 150 vehículos diarios tratar de hacer ese mantenimiento cada 200 mil ciclos 300 mil ciclos digamos que en matemáticas básicas ahí simplemente identificamos depende de la cantidad de vehículos que ingresan diariamente entonces pues ahí ya sabemos de que esos cada 200 mil 300 mil ciclos mirar a ver si se le hace un mantenimiento preventivo el mantenimiento preventivo es engrasamiento limpieza y listo ok Diana nos pregunta ¿el equipo no trae protecciones frente a las fluctuaciones de energía? si si tiene protecciones digamos que el motor el motor es el que pronto puede estar un tris expuesto si son fluctuaciones muy grandes entonces ahí si si son fluctuaciones muy grandes tratar de utilizar un equipo adicional para para esa protección del motor más que todo vale Andrés Castro pregunta ¿tiene llave de liberación para en caso de bloqueo o pérdida de energía? si así es y ya por último queda la de Carlos que dice ¿dónde se puede identificar la cantidad de ciclos que lleva el dispositivo? si es por software por supuesto el software si nos va a dar el dato exacto de cuántos ciclos cuántas aperturas se han generado y es más en realidad dentro de la placa de control él me genera un pulso seco de apertura y cierre ese pulso seco nosotros recomendamos cuando se utiliza Invio Pro o la C260 o dispositivos propios de control de acceso de este callateco que se conecten al sensor de puerta que ese sensor de puerta es el que va a identificar que la puerta está abierta correctamente y que la puerta esté cerrada correctamente es decir en el caso vehicular que la barrera se abre correctamente y que la barrera se cierra correctamente entonces perfectamente por software vamos a tener el filtrado de ok muéstrame cuántos cierres correctos ha tenido la barrera y ahí vamos a tener el dato exacto sin necesidad de hacer matemáticas o cosas de ese tipo y eso ya serían las preguntas hasta el momento entonces cambio el cambio de dirección este cambio de dirección es porque si desde fábrica se viene o se trae con los diferentes mayoristas en posición derecha o en posición izquierda esa posición derecha o izquierda creo que se me pasó esa diapositiva no la coloqué quiere decir voy a mostrar más bien la barrera entonces esta barrera esta es izquierda sabemos que es izquierda primero porque viéndola de frente primero está la posición izquierda es posición izquierda porque el led de indicación que es la tapa es la que nos va a estar indicando a los conductores que está en color rojo es decir que por alguna razón no nos está generando apertura y en color verde para cuando ya hace la apertura entonces esta es izquierda obvio muchos proyectos si traen un solo canal o un solo pasillo o un solo carril de ingreso y salida querría decir que si para el ingreso lo estamos colocando en esa posición para la salida si lo más recomendado es que coloque un semáforo adicional para que nos indique si está abriendo o si está cerrando entonces pues esto es lo que nos indica si es derecha o izquierda más o menos ya entendiendo esa parte entonces si es el cambio si es el caso perdón que se requiere ese cambio de dirección el proceso es relativamente sencillo por supuesto aquí yo lo voy a explicar así de fácil aquí como lo muestra esta gráfica que prácticamente es quitar más o menos unos seis tornillos quitar los fines de carrera el muelle y el resorte aquí tengo el paso a paso en donde lo primero es mantener lo que es el soporte donde va anclada la pluma la barrera en posición vertical o abierta empezar a aflojar todos los muelles desmontar la varilla del muelle quitar todos los accesorios quitar las conexiones de los fines de carrera después ya ahí si empezar a cambiar todo el bloque de giro para que obviamente ya quede si estaba en izquierda pasar la derecha cambiar la dirección o la posición de los fines de carrera ya al sentido inverso cambiar o invertir la posición de los cables rojo blanco del motor porque obviamente el motor también tiene que empezar a operar en forma inversa y ya con la dirección del muelle cambiado fijarlo en la nueva posición es decir ya empezar a colocar todos los accesorios después de hacer todo ese cambio que pueden ser varias horas si es la primera vez que lo vayan a necesitar hacer antes de hacer el encendido entonces lo ideal es con la manivela del motor simular el movimiento del motor prácticamente para eso es la manivela y girarlo lo suficientes veces para que abra a los 90 grados o al fin de carrera en donde yo lo vaya a necesitar y luego hacer el bajado manual cuando ya verifiquemos que todo eso está correcto ahí sí terminar de apretar bien todos los tornillos encender la máquina y que todo haya salido correctamente como decía un compañero ahí sí ya es conecte y disfrute entonces pues digamos que aparentemente es sencillo pero ya con algunos casos cuando es la primera vez por supuesto tampoco es que sea tan fácil pero sí se ha podido hacer entonces bueno en el caso de que algún proyecto lo requiera así está esto es el fijado o la tensión del resorte simplemente es con una tuerca apretar para que la tensión sea mayor cuando el brazo es más largo o soltar cuando el brazo es más corto prácticamente esa es la necesidad de ajustar lo que es el resorte bueno y ya en la última parte que son unos 10 minutos creo que todavía hay más preguntas si quedan dos preguntas listo Steven nos dice ¿se puede generar una alarma en el software para que avise cuando lleguen a los 200 mil ciclos? no por defecto el software no nos permite hacer esto por defecto tendríamos la posibilidad de ajustar el software si es el caso pero por defecto como viene de fábrica no y la última sería de Anthony dice ¿la talanquera necesita un controlador de puertas InBio aparte de la lectora UHF? si normalmente cuando se trabajan lectoras UHF van asociadas con controladoras que esas controladoras pueden ser InBio o InBio Pro o la nueva serie C2-260 que es precisamente de lo que ya voy a mostrar cuando hablamos de solución vehicular de pronto como para complementar esa solución vehicular en el portafolio de ZK pues también trabajamos lo que es sistemas de inspección vehicular lo que sería los volardos los volardos hidráulicos automáticos pues obviamente lo que ya sería los métodos de autenticación que puede ser con cámara LPR o podríamos incluso hacer multiverificación combinando la cámara junto con lectura de control de acceso ya sea UHF o huella o tarjeta y por supuesto lo que serían las barreras vehiculares entonces todos estos accesorios todos estos complementos todos estos dispositivos todos estos modelos los trabajamos dentro del portafolio de ZKT que ya enfocándonos nuevamente a lo que sería acceso vehicular con la barrera entonces pueden estar esos tres modelos que trabajamos en Colombia digamos que los dos modelos principales que hoy en día estamos trabajando CEDUS260 que es la económicamente más accesible que inclusive en el mercado se puede conseguir casi con cualquier marca o podemos asociarlo ya a software más robustos para tener más características por supuesto también los recomiendo visitar y validar nuestro software BioSecurity hoy en día estamos trabajando en nuestra nueva versión BioCV Security pues para que puedan tener ya más información acerca de todas las posibilidades que nos da estos software estos dos modelos van con el software de Takao BioAccess o este modelo con este modelo InBioPro con BioSecurity serie Atlas ya es una controladora de otro nivel no me voy a enfocar mucho en ella todavía donde el BioSecurity o el BioAccess cuando hablamos de control de acceso vehicular entonces esa C2260 que es la que va a estar conectada al BioAccess nos va a poder tener generar o tener el control de acceso vehicular o el control peatonal o cuando hablamos del BioSecurity ya sea con antenas o y los accesorios UHF o con huella o biometría o reconocimiento facial porque también con reconocimiento facial o con reconocimiento de placas con reconocimiento de placas podríamos entonces también tener una gestión de acceso control de horarios y gestión de cobros esa gestión de cobros es precisamente hacer vehículos motos pequeños grandes diferentes tipos de pagos o cobros gestión de casetas o sitios de pago es decir ya sea como un peaje que está que está la persona recibiendo el dinero ahí o estación central de pago y podemos configurar varios o múltiples parqueaderos hacia el mismo software entonces pues son algunas de las posibilidades que nos pueden dar esos dos software cuando hablamos del BioSecurity tenemos una versión personalizada para Colombia que ya nos puede generar una factura normal o estándar no factura electrónica sobre esos cobros o podemos usar un tercer software que es el ZK Parking que este si es exclusivo para trabajar con la cámara de la serie LPRS puede ser la S1000 o S2000 o S3000 o S4000 también tenemos webinars y presentaciones de esta serie en donde este también nos va a gestionar el acceso a través de lectura de cámara por placa controles de horarios controles de listas negras o blancas y por supuesto reportes que esos reportes de los que hemos hablado este por ejemplo es un esquemático de las posibles soluciones entonces podemos tener el BioSecurity instalado con varias controladoras que están asociados a la barrera vehicular o conectados inclusive a un computador cliente que es el que va a estar recibiendo los cobros para que puedan acceder o con el BioAccess y la C260 o utilizar ZK Parking o el ZK BioSecurity para las cámaras LPR que también van a estar conectadas a las barreras entonces esas son algunas de las posibles topologías que podemos trabajar para hacer la solución vehicular esa solución vehicular por supuesto centros de negocios áreas industriales parqueaderos públicos o privados o parqueaderos residenciales que no sean de un tráfico muy alto escenarios para central de pagos o escenarios con caseta de salida o cámara de pagos entonces bueno algunos casos de éxito que ya hemos tenido acá en Colombia o en México entonces bueno no sé si quedaron preguntas por ahí pendientes no no tenemos más preguntas pendientes así que creo que el tema fue bastante interesante gracias a todos por estar participando constantemente en nuestro panel de preguntas agradecer también por tu tiempo Diego también recordarles que pues ahí Diego colocó en esta PPT su información por si desean contactarlo su correo para cualquier inquietud que tengan con respecto también al tema o también alguno de los proyectos y por aquí alguien nos te dice los felicito muy buena información Diego así que muchísimas gracias por esos saludos nos animan a seguir mejorando en cada webinar y nos vemos en un próximo webinar gracias a ti Paula gracias a todos los asistentes hasta una próxima ocasión muchísimas gracias por el tiempo chao chao